Ciudad de México, el analista financiero Paramo, que participa en el noticiero de Ciro Gómez Laiva, primero anunció su regreso con un apoyando a mis muchachos, vamos con todo, escribió. Una vez que finalizó el partido, el padre del análisis financiero celebró en su cuenta de Twitter el tan ansiado campeonato de su equipo, remátala, y el pas lo volvió a hacer. Gracias Cruz Azul, son grandes, minutos después compartió una tierna fotografía junto a su hija, donde salen abrazados. Y agradeció el apoyo de todos por sus mensajes y oraciones tras el accidente cardiovascular que sufrió, hermanos, amigos, todos, gracias por sus mensajes y oraciones, así festejamos mi hija y yo el campeonato del Cruz Azul. Hermanos, amigos, todos, gracias por sus mensajes y oraciones. El pas ha vuelto, cabe mencionar que días antes hola David Páramo, soy tu amigo Jesús Corona y antes que nada quiero mandarte un gran saludo y un fuerte abrazo y desearte una pronta recuperación, mucho ánimo y que Dios te bendiga. También quiero decirte que daremos nuestro mayor esfuerzo el próximo domingo en esta final para alcanzar esa novena. Muchas gracias por todo tu apoyo y por todo tu respaldo. Hasta luego. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!